la representación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional tenemos a Milagros del Monte una gran amiga directora regional y siendo presente también acá en esta gran actividad agradeciendo la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes lo que es el gran apoyo que se le ha dado a esta actividad que es por el bien de nuestros niños y niñas que se le ha dado a esta actividad que se le ha dado a esta actividad que se le ha dado a esta actividad del Distrito Judicial de Valverde Semana de Prevención del Abuso Infantil del 24 al 30 de Abril 2010 culminamos hoy con esta gran caminata en favor de nuestros niños y niñas si educamos la niñez de hoy no castigaremos a los adultos del mañana no castigaremos a los adultos delantero porque ya es importante que stocks大 andes no castigaremos a los adultos de ellos que se le ha dado a esta actividad también a las atoruras del miei el objetivo cultural del municipio que esté partida enarning que الحap que al final la pandemia que también enirrel passenger nos vamos a hacer